El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado en que la Cámara de Diputados apruebe la próxima semana la reforma al artículo 4 que eleva a rango constitucional el estado de bienestar. El mandatario federal señaló que esta modificación garantizará que quien llegue a la presidencia entregue pensiones a adultos mayores, a personas con discapacidad y becas universales educativas y el acceso universal y gratuito a la salud. Ya la semana próxima es muy probable que se apruebe en la Cámara de Diputados porque envié una reforma a la Constitución para que la pensión al adulto mayor, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud se eleven a rango constitucional. Va a quedar establecido en la Constitución. Para que esté quien esté en el gobierno, ya termino yo en el 24, si la naturaleza y el creador me lo permite, ya me retiro, pero ya está en la Constitución escrito que el que llegue tiene que mantener esos programas.